Bienvenidos a Monterrey, vamos a conocer la macroplaza, vamos a comer y vamos a pasear por todo Monterrey. Aquí el tío tiene que pagar la cuota para entrar. ¡Vámonos! Ahora vamos a ir rumbo al palacio donde está el emperador de México. El gobernador. No, el gobernador, el gobernador. Ese caballo parece que está parado arriba de mi cabeza, ¿no? Sí, parece que es un bebé. ¿Qué opinan de la bandera de México? ¿Está bonita o está fea? Está bien bonita. Si solo le hubiéramos ganado a Brasil. ¡Lo amo, México! Está más bonito lo que está atrás de nosotros el cielo que nosotros tres. Eso sí, cierto. Y este es un conejito bien bonito. ¡Mucho suelecito! ¿Estamos a cuántos grados bajo el sol? Estamos a unos 35 grados, 37 grados aquí en Monterrey ahorita. Nos estamos asando, quemando, agarrando colorcito. Está más caliente en Texas. ¡Era el de los lobotes! ¡Quiero ganar! ¿Se celebra? Sí. Pero ellos creen, ellos creen que estoy grabando conmigo. Se le está pidiendo permiso. Ok, entonces, el otro... La reina de México regresa a Monterrey. ¡No! 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 No! No! ¡No! ¡No! ¿Y te puedes echar un baño Luis? Si todos se vienen a bañar Ok, aquí vamos a comprarle una paleta a mi compa ¿Cómo se llama? Nacho Ahorita vamos a empezar, vamos a ver, ¿qué opciones hay? A ver, dígame Hay de sandía, con frutas, de limón, de nuez, de mango, estimales y galletas Ahora sí El momento de la verdad de lo que nos acaba de decir el señor Aquí el señor nos va a sacar las paletas y nos va a enseñar las opciones que nos acaba de decir De sandía Sandía De limón Limón El sandwich Oye, ¿qué te parece un sandwich con jamón y qué es eso? Y aquí ya tengo como 20 años ¿20 años? No, está bien Bueno, pues le agradezco mucho A ver A ver Gracias A ver Un último saludo, una despedida Adiós Un saludo Gracias No, no, no me voy a meter Aquí mi prima los va a despedir Ya nos vamos, ya se acabó el video Ya terminamos de grabar todo lo importante para ustedes Esperamos les guste Porque lo hicimos con mucho cariño para ustedes Flamingo Vlogs ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.